muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día vigente tenemos lo que viene siendo nueva información al respecto una especie de tienda de oro que harían estar teniendo próximamente en el juego ya les voy a estar comentando todo lo que se estaba filtrando a continuación en este vídeo lo que se estaba diciendo sobre lo que viene siendo pues este sí básicamente este evento de la tienda por oro con varios premios que bueno son un poco controversiales ya les voy a comentar en este vídeo todo lo que se ha filtrado pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente todo esto que se ha estado filtrando que él estaré teniendo próximamente en el juego a la gente repito son básicamente cosas que se cadena pues básicamente ha estado filtrando sobre todo en regiones como les decía ahora sí región asiática está esa vaina sobre tienda con muchos premios completamente gratis ya les voy a estar comentando a continuación pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que vengan a seguir me van a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente les agradecería muchísimo si me pueden venir a apoyar y pues nada ahora sí vamos a ir con lo que tendré siendo pues esta información vale gente al respecto de lo que sería pues si esa tienda de oro que se ha filtrado que estaría llegando aquí pueden estar observando gente lo que tendré siendo pues esta tienda de oro que se estaba filtrando que estaría llegando posiblemente en un futuro básicamente lo que tendré siendo pues una tienda que podría estar llegando en el aniversario ya que como pueden observar es una tienda que se evidentemente muy genial muy épica muy muy chida con lo que tendré siendo pues todos los premios que pueden ver aquí en pantalla por oro vale gente que eso obviamente les implicaría la llegada de esos premios completamente gratis vale gente aquí los pueden estar observando esto simplemente es como una especie de prototipo o si como un acceso anticipado lo que podría ser el evento eso no quiere decir que obviamente el evento que está aquí va a estar llegando al 100% es probable que por nuestra región obviamente haya algunos cambios sin embargo si se ha estado filtrando que arena pues estaría trayendo nuevas skins por oro completamente gratis cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta sería bastante genial estaría bastante chido que arena pues traiga este tipo de eventos y sería pues más o menos muy probablemente lo que tendré siendo pues el evento que arena estaría trayendo para lo que tendré siendo pues aniversario un evento bastante parecido a lo que fue el de conejo ya les muestro este evento de por acá algo parecido vale gente como saben este evento de por acá de conejitos saltarín estuvo llegando completamente gratis por oro y pues se dice que lo que tendré siendo la barba del viejo y bueno muchos premios que son evidentemente exagerados por lo menos en nuestra región en regiones asiáticas es bastante probable que lleguen este tipo de premios sin embargo por nuestra región les repito es bastante exagerado garena nunca suele traer estos premios que pueden ver aquí en este evento completamente gratis sin embargo pues lo más seguro es que si llegue el evento como tal pero muy probablemente en otro con otro tipo de premios skins que hayan llegado con anterioridad gratis con anterioridad gratis y cosas por decirlo pero la verdad no me parecería para nada más la barba del viejo obviamente como pueden ver se incluye en lo que tendré siendo pues este evento pero de momento no para lo que tendré siendo pues nuestra región estaría bastante chido quedaran en la traiga pero de momento como les repito por nuestra región no se ha confirmado por lo menos en estos premios vale gente el evento es bastante probable que llegue les repito en el aniversario algo parecido a este evento de conejitos saltarín que ya estuvo llegando hace un tiempo para nuestra región y pues nada esta vendría siendo la información digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto de este evento les gusta o no les gusta y pues nada vamos a hacer un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao y 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 ¡Suscríbete!